Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es como te leo el tarot gratis. Vamos a hacer aquí, aparte de esta lectura para el amor y el desamor, vamos a hacer también otras dos lecturitas más y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para ti. La primera lectura que voy a hacer, una lectura con el oráculo de la sabiduría y vamos a ver cómo estás tú, tu energía. ¿Qué te tienen que aconsejar el oráculo de la sabiduría? Dicho sea de paso, es un oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué nos quieren decir a través de tu ser interno. Luego vamos a sacar una lecturita como para el trabajo, qué te digo, la profesión, qué tienes por ahí, qué cosas no has visto a lo mejor, cómo está todo. ¿Ok? Vamos pues entonces. Si viene el trabajo para ti o no, por ahora, qué sé yo. Oye bien, aquí hay algo importante que necesito decirte. Muchas cosas importantes. Primero que nada, fíjate tú, te sale el 4 por donde quiera. Te está saliendo el 42, el 24 y el 14. Números muy, pero muy buenos. Números, como decir, cuestiones de, con el 4, mucho trabajo. Fíjate tú, mi querido y adorado Sagitario, lo primero que te están diciendo acá, el consejo que te están dando acá, el oráculo de la sabiduría, es que necesitas limpiar el sitio donde estás. Inclusive, no solamente limpiar el sitio donde tú estás, limpiar tu corazón de cositas que han quedado todavía ahí guardadas. No lo niegues, mi querido Sagitario, pero hay cositas todavía que quizás tengas en tu maletero, aquí en tu corazón y que no has podido sacar a reciclar. Es hora de que lo hagas. Es hora de que, y aquí lo dicen, corta madera, saca para afuera lo que te haga, lo que te esté haciendo, lo que te esté molestando. Pero, fíjate tú que aquí está una escobita, está un tobito, o mejor dicho, dos tobitos o dos baldes, como para decir, vamos a limpiar acá, a como de lugar, esta casa. Esta casa viene siendo tu recinto de tu corazón también. Puede ser también tu casa, como para quitarle un poquito de esas malas energías que pueden haber. Yo te recomendaría que utilizaras unas ramas de ruda, ruda, eso es una planta que las venden en las boticas o en las boutiques de esotería o esotéricas, y la prepararas, la hicieras hervir agua con esas ramitas, y luego agregar un puño de sal y un puño de azúcar a esa mezcla, limpiar tu casa y luego pasarle la mopa a toda la casa con esa agua. Y verás las cosas tan maravillosas que pueden haber, aparte de que te hacen sacar esa cantidad de energía que pueden estar ahí guardadas. Tú también te puedes bañar con eso si quieres preparar una, ¿no? También lo puedes hacer, también te puedes bañar con el agua de ruda con un poquito de azúcar y de sal. No mucho para que no quedes empegostado, pero sí un puñito de cada cosa, suficiente ruda también. Ok, eso te lo están diciendo por otro lado. Otra cosa que te están diciendo, que tienes que tomar la vida con más calma. Es la hora de la siesta, me están diciendo. Es la hora de tranquilizarte, es la hora de esperar resultados. Voy a bajar un poquitico el ventilador, con el permiso de ustedes. Me está haciendo mucho daño en los ojos el ventilador ese. Dios mío. Entonces mira, es hora, me dicen por acá, que es hora de un reposo, de tomar las cosas con calma, de decir si vendrá, vendrá, lo que tenga que venir, que tenga que venir. En cualquier aspecto te lo estoy hablando. En el aspecto sentimental, económico, amigable, de familia, de casa, de trabajo, de estudios, de viajes, lo que fuera. Deja, poco a poco, la hora de la siesta significa reposa. Quédate así, quédate como muerto ahí, quédate durmiendo. Haz como hace el ermitaño, que a veces se mete en su coma inducido para no pensar, para no sentir, para no hacer nada. Haz eso mismo, te hace falta. Y otra cosa también que te están mandando a decir, la verdad, ¿dónde vaya, mi querido Sagitario? Por mucho que duela la verdad, la verdad es la verdad. Por mucho, si hay algo que te está molestando de alguien y por pena no se lo quieres decir, hazlo. Puedes tener después consecuencias. Mejor es hablar claro de una buena vez y con la verdad en la mano. Hablar claro significa hablar claro, pero con la verdad. Y lo mejor que puedes hacer, según me están diciendo acá, mi oráculo de la sabiduría, que es súper sabio, es decir la verdad. El porqué de todo. Me está pasando esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto. No ocultes nada. Ocultar significa que en cualquier momento se sabe la verdad. Acuérdate que del cielo a la tierra nada es oculto y todo se sabe. Ahí te lo dejo. Vamos entonces ahora, mi querido y adorado Sagitario, con la parte quizás de la economía, que es lo que hay por allí, que es lo que tiene que decirte el tarot de Wisdom. Para ti, vamos a ver qué hay, ¿sí? Yo estas cartas sí que, yo las cartas las leo sinceramente al revés y al derecho, pero este tarot yo lo leo siempre al derecho. Siempre. Porque es para, como decir, para las manifestaciones de dinero, para las manifestaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. Ah, sí, mira. Espérate. ¿Sabes qué? Me están diciendo que no te preocupes. Hay algo que tú estás esperando y eso pronto va a venir. Hay algo que desde hace rato estás por esperar. No, estás por esperar, no. Tú tienes rato esperando eso. Hay algo que desde hace rato estás esperando. Eso pronto, pronto va a reventar y se va a venir. Vienes aquí, tú has estado teniendo tus esfuerzos y has invertido muchísimo de tu tiempo para muchísimas cosas y para ver tu futuro más adelante. Y eso, lo que estés esperando, que tenga que ver con un futuro para ti, eso se va a dar. Vas a ver, viene para ti eso. Está, vamos a decir así, que ya el tiempo de estar esperando y de planificando para el futuro ya se está terminando. ¿Ok? No hace falta preocuparse, me están diciendo. Dile a mi querido y adorado Sagitario que de eso no tiene que preocuparse, que eso se le va a dar. Veo aquí también que hay como decir, pasa el pasado, deja el pasado atrás, olvídate del pasado. Las cosas vienen porque tienen que venir. Habrá claridad en tu vida, en lo que te propongas, en tu corazón. Si tú sabes qué hacer, si tú sabes qué hacer y para dónde vas, todo va a estar claro. Ahora, si tú no sabes ni para dónde vas, ni cómo te llamas, ni qué camisa te vas a poner hoy, te pusiste un zapato de un color y otro de otro y vas a salir a la calle así, olvídate que no sabes ni para dónde vas. Entonces, centralízate, primero centralízate para que las cosas te estén llegando centralizadas como debe ser. Es cierto que puedes tener algunos conflictos causados por opiniones opuestas. Que te entres por aquí y que te salga por aquí. Di la verdad, lo que tengas que decir y más nada. Que te entre por aquí, vuelvo y digo, y que te salga por aquí. No entres en discusiones para nada. Tú conoces tu verdad y tú sabes tu verdad. Es todo lo que te digo. Que alguien quiere provocarte y refutar lo que estás diciendo, tal y qué sé yo, pues usted se calla la boquita y aquí no ha pasado nada. Ok, porque puede haber el peligro de que te reflejes, como decir, en ese espejo de esa persona que te está dando, provocándote y puedas llegar a tener una discusión mayor. Es lo que te están pidiendo que tengas presente. Ok, vamos pues, mi querido, eso es en el trabajo, sobre todo en cuestiones de trabajo, porque tú sabes que hay un dicho que dice que la cabulla revienta por lo más delgado. Usted no, ni opine, usted nada, usted abre la boca nada más para tomarse un vasito con agua si quiere, pero usted no opine nada. Usted tiene su verdad y ya está. Ok, pero más nada, no puedes ponerte a discutir ni muchísimo menos, porque son discusiones que pueden llegar a más lejos y no, no es conveniente para ti, por lo menos, al menos no por ahora. Vamos a ver, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué hay para ti con respecto al amor y al desamor? Mira, se me acaba de caer esta carta. Esta carta realmente, como ya tú lo sabes, son las energías de esa persona, las primeras energías de esa persona y esta es su primera energía y esa primera energía es que va a tomar una decisión, está tomando decisión, sigue haciéndolo. Y te voy a decir, como sea, esa persona va a tomar una decisión, a como de lugar y no le queda más remedio. Y eso es su energía, su primera energía, por tanto, es la energía que le corresponde, porque lo está haciendo, porque realmente es su energía. Seguimos adelante. Ya es alguien que de verdad, vamos a decir así, tampoco es que es una perita en dulce la personita, es una persona que te abandonó, pero sigue apareciendo o va a seguir apareciendo delante de ti, como quien dice, por accidente. Algo que no quiere aceptar, que no quiere concebir, que quizás le ha dolido mucho esa ruptura, pero no lo quiere demostrar, no lo quiere concebir, no lo quiere, no lo quiere aceptar. Pero sí, piensa que si lo hace, piensa que si acepta, pues que de verdad está todavía teniendo algún sentimiento para contigo, eso sería bajar completamente su ego y su orgullo, digamos. Yo no sé hasta qué punto, esto puede ser una personita narcisista, no lo sé. Lo cierto es que las cartas que me están saliendo son cartas que de verdad me están hablando que es una personita que es bastante difícil, que le cuesta muchísimo, que quizás es muy capaz, inclusive, de dejar perder el amor, pero su orgullo impecable, como dicen, ¿no? Como dicen por ahí el dicho, algunas chicas por ahí jóvenes, primero muerta que sencilla, ¿no? Así dicen por ahí las chicas de la época nueva, de los años 2000. Primero muerta que sencilla, oh no, tengo que andar entaconada, tengo que andar. Igual está esta persona que primero, vamos a decir así, muerto que dar ese primer paso, yo diría. Mira, pues, no te creas, esta persona en verdad no le está yendo nada bien. Mira, yo no sé, Sagitario, yo que tú lo pensaría mil y una vez antes de volver a aceptar a esta persona. Yo que te lo digo. Primero, esa carta que le está saliendo en el centro, que es la carta, mira, mira esto. Es la carta de que hace las cositas por debajo de cuerda, como quien dice, como que nadie se dé cuenta haciendo cositas por debajo de cuerda, calladito, con mentiritas, no dice las verdades, hay verdades ocultas, mentiras disfrazadas de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuántas cantidades de cosas se ven por acá. Y sí, mira, es una persona que su corazón en verdad lo tiene un poquito medio, quizás como partido, como si fuera un pedazo de hielo y le dieron así con un picayelo. Le están dando a su corazón y ahora está sintiendo quizás como ese cierto remordimiento que le está pegando. Pero te lo voy a decir clarito y raspado. Te lo voy a decir. Esta persona va a volver, pero yo no te garantizo a ti que esta persona haya cambiado. Y yo me pregunto y yo te digo y yo te cuestiono, no te cuestiono, perdón, esa no es la palabra. Carmen, cuidado con lo que dices. No es que te cuestione, es que te pregunto. Cuestionar es una cosa y preguntar es otra. Esta relación que se terminó, Sagitario, aquí entre nos, tú y yo, hablando sinceramente. Tú sabes por qué se terminó, ¿verdad? Tú sabes, y las cartas lo están diciendo, no será para todos ustedes, pero a quien yo le estoy leyendo, así lo estoy viendo. Que esta persona mal que se portó, una personita que de verdad se las traía, súper tremenda la persona, no era consistente en la relación. Se fue porque, mira, me están saliendo cartas, muchas, y sobre todo la central, la carta del centro, que me está hablando de esa persona que hace todo bajo cuerda, que nadie se dé cuenta, todo calladito, se roba las cosas como para, y que todo calladito, todo, ¿entiendes? Es con un misterio, se pone como quien dice eso, para que no lo vean, para que no lo reconozcan. Esa persona se ve que en el fondo, el centro de esta lectura me está diciendo que esa persona no ha cambiado, de todas, todas, no ha cambiado. Va a regresar, probablemente. Pero no te creas que va a estar buscándote, llamándote, va a llegar, y va a llegar, como perro por su casa. Sin el esfuerzo de venir otra vez, como quien dice, a contentarte, a traerte una serenática romántica, o a decirte, mira, lo siento, que no sé qué. No, no, una persona muy directa. Pero porque sabe que tú le quieres, porque sabe que tú estás triste, porque estás triste, mi querido Sagitario. Sagitario, no lo podemos negar. Sin embargo, esa persona también ha visto mucho que tú te le has rebajado bastante, ¿sabes? Tú te le has rebajado bastante a esa persona, y esa persona te ha hecho así como cuando uno apaga un cigarrillo, que le hace así. Así te ha hecho esa persona a ti, sí o no, cuando le ha dado la gana, y tú te has dejado. Tú dices un día, no, ya yo no quiero más, bla, bla, y al día siguiente ya estás otra vez esperando a que esa persona regrese. Si es cierto, está tomando decisiones. Es cierto, le ha dado de vez en cuando como quien dice la calambrina. Es cierto, pero también está viendo que tú de verdad muy poco que le mostraste valores para que esa persona te respete. Perdóname que te lo diga, pero así es. Ahora, eso es lo que pasa. Te abandonó, pero sigue apareciendo delante de ti, quizás por accidente. Es que ni siquiera es capaz de venir a decirte, oye, mira, sagitario, en verdad lo siento, lo siento mucho, mira, tú no sabes lo que yo he tenido que pasar. En verdad, así sea mentira, pero ni siquiera se le ve eso acá que vaya a decir. Mira, déjame decirte, con toda la responsabilidad que me acredita mis tiradas aquí del tarot, ni una sola carta de copas le salió aquí a esta persona, ni una sola carta de copas. Entonces, tómalo por ahí, tómalo entonces por ahí. Le salieron cartas, tres cartas, cuatro cartas de arcanos mayores. Esto es una lectura bien importante para el que me esté escuchando y para que le pongas un poquito de atención a las cosas. Ponle un poquito más de atención a esto. Si tú vas a aceptar a esta persona otra vez, mi querido Sagi, por favor, hazlo, pero que la persona sienta que ya eres otra persona, que te cambiaron, que fuiste para un cirujano y que le dijiste, cámbienme todo por dentro, inclusive el corazón. Cámbienmelo que yo ahora me sienta un poquito más con valores, con respeto y con dignidad y mi orgullo propio. Entonces, para que esa persona realmente sepa que sí, que sí existes, que sí existes como ser respetuoso, que se le respeta, ahora sí esa persona va a tener que saber respetarte. Porque si esa persona va a venir con la misma, que se vaya yendo por donde vino. Eso lo haría yo en tu lugar. ¿Tú me estás entendiendo, mi querido Sagitario? Ahí yo te estoy dejando con esa lectura. No sin antes decirte, por favor, o pedirte, si te puedes, suscribir al canal, darle un like y compartir este video. No te va a dejar esa persona, no te va a dejar, pero cuidado como entra y como sale, como entra y como sale. Nos estamos viendo. Bye, bye.